Bueno, como iba diciendo, buenos días los que vienen entrando Voy a dar el último tema que se me escapó Se me escapó de Oracle Se va culminando lo que es la Oracle Por favor, terminas todas las pruebas y exámenes Ya estoy grabando, por los que tienen dudas Hoy vamos a hacer el diseño Un breve, chiquito De cómo era lo del hospital Este es el One No vamos a estresar mucho en ampliarlo mucho Solo es para que vayamos haciendo lo que son entidades Y todo eso, ¿verdad? La idea de este curso, su finalidad Es que ustedes puedan hacer el diseñado de El lógico y físico a partir del modelado conceptual Esa es la finalidad del curso de diseño ¿Qué quiere decir? Bueno, que nosotros vamos a partir de eso Aca la información y hacer nuestra El modelado de nuestra primera base de datos Y después de haber culminado estos temas Yo no voy a explicar esto No lo vamos a hacer de nuevo Porque imagino que no tienen problema usar el data modeler Entonces, solo permítanme que Ah, yo sí tenía un problema con él Solo desinstalé Yo podía hacer todo el modelo y todo Pero no se guardaba Ah, no, pero es que este no se instala Este es portátil, creo yo Ya les va a decir cómo se guarda Ok Solo, es que la verdad Lo vamos a ir haciendo en MySQL El modelado Para que Ya se hagan las tablas de un solo Y solo deje los registros Para mí es mejor en MySQL Que lo hagamos de un solo Sí Pero lo voy a ir explicando Más adelantito Porque la verdad No tendría que explicarles consultas Para mí Según lo que explica Lo que explica Lo que diseño El diseño Quieren que ustedes trabajen en esta Sí En MySQL Vamos a trabajar La ventaja de MySQL Es que uno hace el diseñado ahí Y después hace las tablas Las hace bien solitas Igual les voy a enviar un video hoy Para que vayan viendo Cómo hacer las Las tablas Porque ya Permítanme Mira hasta dónde avanzamos Hoy Por ejemplo Este es el que me dijo Terminamos hoy Porque no tenemos mucha información No me ha quedado tiempo Por lo que Por el problema De ser que tengo Este día estoy mejor que antes Gracias a Dios Entonces Saqué a los demás Los veo Ya en la otra Este sábado Los de programación Pónganle fila Pues por favor Vamos a ver Entonces ¿Qué vamos a hacer? Bueno Como les había dicho La finalidad del curso Es que ustedes puedan hacer El diseñado Este Así va Que a partir del modelo Conceptual A ustedes A ver el lógico Y después del lógico El físico Y a partir de ese modelo Lógico y físico Uno crea las tablas ¿Ok? Esa es la finalidad Para ya uno Ir a entrar a Mario SQL Y empezar a crear las tablas A partir de la información Que les estaba dando Que ahí uno seguía Cuáles son las llaves foráneas Todo eso Y el chute Entonces Vamos a empezar Este no lo voy a tocar mucho Porque Solo es de hacer las relaciones Pero permítanme Voy a cerrar Whatsapp Y como les había dicho Terminando de explicar El modelo conceptual Que ustedes ya saben hacerlo El modelo conceptual Lógico y físico Y empezaríamos Lo que es la parte De programación Y preparándonos En ese aspecto A los que son Trigger ¿Va? ¿Ok? Se lo que hacen Los disparadores Para que ustedes Vayan a programación Y sin problema Ustedes ya sepan La práctica Les digo Porque los exámenes Prácticos De los exámenes De que ponen En Oracle La mayoría Son como consultas Y ustedes tienen que Analizar la consulta ¿Cuál es la respuesta Que da? ¿Cuál es la respuesta Que no da? Y lo malo Es que a veces Este programa Esta página Tiene algunos errores En los exámenes No sé si ustedes Han podido Percatarse de eso Pero la idea Es intentar Sacar los dos puntos Como les digo Si usted saca El 35% En la prueba Usted ya tiene Sus dos puntos De la prueba Asegurada ¿Ok? Porque yo los Termino redondiendo Entonces Voy a dar El último tema Este es algo Más complicado Ya les he dicho Que el 10 y el 11 No los doy Porque son para exposición Solo me quedó Faltó lo que era Designación de subtipo Por aquí Un subtipo Cuando ustedes Hacen subtipo Cuando ustedes Hacen subtipo Estos se vuelven Opcionales ¿Ok? Pueden haber Una opción Obligatoria Pero en este caso Como no Tienen Ya les voy a enseñar El código El código El diseño Entonces Quiero ir mejorando Me había quitado Unas cositas Pero bueno No se preocupen Vamos a crear Nuestra primera base De datos Ah Viernes Por favor Presentar el avance De la propuesta Y el diseño Del modelo Conceptual Y lógico Del programa De la página Que van a hacer ustedes Por favor Para venir empezando Hagan algo Sencillo Algo No complicado Lo que ustedes Pueden realizar ¿Ok? Con lo que hemos aprendido En clase Si pueden agregar Algo más Y ustedes saben Cómo manejarlo No hay ningún problema La idea es que todos Compartamos Lo que vamos haciendo Con la finalidad De aprender ¿Ok? Aquí aprendemos todo Aquí se presenta Todo en línea Cada quien va analizando A su manera Solo para ver Cómo van Entonces vamos a la página web Por último La creación Puesto que es algo sencillo No es complicado Vayan buscando Vayan buscando Si usar El WordPress O O Wix O lo que crean ustedes Más conveniente Y ya les voy a poner Vamos a ir viendo Todo ¿Sabes qué? Me voy a poner Un poco Miroganizando Ahí está Entonces Perdón Entonces vamos a ir viendo Esto Todo es presentado Muchachos A mí no me tienen Que enviar nada En base de datos No me envíen nada Porque No hay algo práctico Que lo voy a evaluar Y ahí les voy a enseñar Cómo guardar esto Entonces empezamos Nada más lo que es Asignación de su tipo La finalidad De asignar su tipo Es saber implementar Un super tipo Su tipo Y los arcos Eso es lo fundamental Ya saben que La segunda página Es una opción Entonces Un ejemplo Perdón Un ejemplo Entonces dice Lo que se empieza Lo que es implementación De una única tabla Esto se denomina Tabla única Una sola tabla Entonces Para las reglas De esa tabla Se crea una tabla Independientemente Del número De su tipo Ok La columna La única tabla Que obtiene Una columna Para cada atributo Del super tipo Junto a la opcionalidad Del atributo El super tipo En este caso Si vamos al modelo Lógico Es esto Ok Si usted crea Una entidad Donde ya ven Los tipos Dentro Y eso va Dentro De una única tabla Ok A ver Dice Las columnas De la tabla Tienen Obtienen Una columna Para cada atributo Del super tipo Junto a la opcionalidad Del original Atributo O sea Si lleva Esta entidad Por ejemplo Donde está Usted ve Los subtipos Un poquito Más grande Esto Un poquito Más grande Los subtipos Aquí no tienen Ningún atributo Puesto que lo dejamos Así El aire A la condición De cada quien Si tuviese Un atributo Por decirlo así Obligatorio Si tuviese Un atributo Obligatorio ¿Qué sucede? Bueno Ese atributo Obligatorio Que está Dentro Del subtipo Se vuelve Opcional Y solo Tomaría Los atributos Obligatorios Dentro De De lo que Está En la tabla Padre O en la Entidad Padre Dice La tabla También obtiene Una columna Por cada Atributo Que pertenece Al subtipo Pero las Colunas Se convierten En todas Opcionales Como ya Diciendo Puede ser Que tenga Varias Atributos Esta Antidad Plan Familiar Pero va Opcional Porque no Todo No todo Paciente Adquiere El seguro Familiar A veces Hay pacientes Que solo Plan De Odontología O plan Personal Ok Entonces Eso va A la Opcionalidad Del paciente Va Porque Tiene que Comprar Seguros Entonces Si no Tiene Un plan De seguro Familiar Se deja Vacía Por eso La opcionalidad Y lo que Se toma En cuenta Es esto A pesar De que Aquí Llega Un atributo Obligatorio Porque El plan De familia Tiene que Tener Un atributo Obligatorio Al igual Que el Dentista El personal ¿Vamos Claro? Si Ok Entonces Además Se debe Crear Una columna Obligatoria Para que Actúe Como Una Coluna Discriminadora Con el fin De distinguir Entre los Diferentes Sus tipos De la Entidad Ok Entonces Siempre El atributo Que crea Que es El obligatorio Acá En este Caso Se sabe Que Es Ese Atributo A pesar De que Es Opcional Es Discriminatorio O sea Que Solo Este Plan Utiliza Atributo En este Caso No Tiene Va Pero Ya se Diferencia De los Demas Atributos Eso Es Por Lógico El Valor Puede Tomar Es El Dice Que El Valor Que Puede Tomar Es El Juego De Todos Los Nombres Abreviados De Subtipos Entonces Aquí Usted Puede Crear Nombres Abreviados De Subtipos No Hay Ningún Problema O sea En vez De Poner Plan Familiar Pudo Haber Puesto Plan F P Perdón PFR Según Lo Que Palabras Y Así Sucesivamente Con La Finalidad De Distinguir Cada Plan Pero Como Le Digo Para Métodos Pedagógicos Yo Pongo Todo El Nombre Completo Porque Así Uno Nos Enchivola Pues Ya Saben Que Tienen Que Crear Un Glosario De Variables Para Identificar Y Decir El PPF Significa Esto Una Pregunta Los Nombres De Las Entidades No Tenían Que Llegar No Tenían Que Tener Espacio No Era Una Regla Tendría Que Pero Este Modelo Lógico Y Cuando Habla Del Guión Bajo Está Hablando Del Modelo Físico Ok Si O sea Aquí Usted Bueno La Ventaja De De Este Data Model Que Usted Le Puede Poner Espacio Y Diferentemente Le Pongo Un Guión Bajo Este Lo Detecta Automáticamente El Espacio Y Le Pone Un Guión Bajo Por E Plan Aquí Tengo ID Plan Separado Con Espacio Si Usted Ve El Físico Ya Tiene Guión Bajo O sea No Ahí Lo Hace Automáticamente Si No Tiene Espacio Lo Deja Como Tal La Atributo Estamos Pudo Pudo Haberlo Pudo Haberlo Diferenciado También Por Por Un Signo De Dólar Y El Otro Por El Cuál Era El Otro Que Hace Un Dó O Viene La Prueba Imagínense Ya me Reproveo Pero Solo Con Saber Que Va Uno Que Es El Valor Numérico El Valor Del Dólar Y El Guión Bajo Y No Me Acuerdo El Tercero Ya Lo Hace Usted Hace El Modelo Lógico Y Lo Pasa Ingeniería Y Ya Se Lo Tira Junto Y Subió Un Bajo Asignado Por Eso Lo Puse También La Regla Dice Que Todo Atributo Tiene Que Estar En Mayúsculas Pero Yo Puedo Andar A Las Carreras Lo Dice Así Por Ley Está Malo Esto No De El Plan Familiar Miren Plan Guión Bajo Las Abreviaciones Pero Tendría Que Hacer El Diccionario Estamos Mando Código Tranquilo Alí Negativo Ves Entonces Ahí Vienen Lo Que Es El Tipo Pero Eso No Vamos A Focar Mucho En Esto Porque Esto Es La Discriminación Diferenciar Una Tabla De Otra Entonces La Implementación De Una Tabla Única En Este Ejemplo Es Que Para Cada Entidad Por Ejemplo Departamento Y Agencia Tiene Un ID Y Le Ponen Las Tablas Con El Tipo De Llave Primaria El Tipo De Opcionalidad Que Es Obligatoria Y El Nombre De Ese Atributo En El Caso Sería ID Igual Lo Mimo Trabaja Para Lo Que La Agencia Si Ustedes Ven Al Departamento Le Puso DPT Y A Ustedes Pueden Poner Eso Dentro De Entre Paréntesis Que Es Lo Que Hace Para No Estar Explicando De Mucho Le Pude Puesto CGR O CGO Seguro Porque Es Por Lo De La Sílaba La Primera Letra La Primera Sílaba La Segunda Letra La Segunda Sílaba Y La Última Letra De La Última Sílaba Entonces Seguro Sería CGO Yo Pude Haber Hecho Eso Y Lo Mismo Sale En este Caso No lo Hago Mucho Porque Eso De Las Silas Como Les Digo Caso Pedagógico No Es Para Lo Importante La Funcionalidad A mi Para Reservar Pero Hay Cuestiones Para Reservar Datos Información Y Todo Entonces Ahí va Entonces Ya Vemos La Tabla Empleado Y Sabemos Que Empleado Tiene Su Tipo Va Que Salario A Tiempo Completo Y El Part Año Estamos Bien Entonces Viene Y Miren Entonces Empieza Ya La Llave Primaria Que Es El ID Del Empleado Que Es Obligatorio Lo Que Es El Primer Nombre Y El Apeído Y Ya Cuando Miren Que Es El Salario A Ahora Entonces Ahí Ya Se Vuelve Opcional Este Galle Es El Salario Del Tiempo Completo Y El Part Time Es El Origin Rate Va Esos Son Los Atributos Que Heredó Del Full Time Y Del Part Time Que Son Las Entidades Que Están Ahí Y Si Ustedes Ven Los Campos De Esas Son Obligatorios Los Atributos Va Pero Como Pertenece A Una Clase Super Tipo Esos Dejan De Ser Obligatorios Y Se Vuelven Opcional Y ¿Por qué Se Vuelven Opcional? Bueno Pues Porque No Todos Los Empleados Trabajan A Tiempo Completo Y No Todos Los Empleados Trabajan Part Time Entonces Cada Empleado Se Le Va Asignar Un Tipo De Empleo Si De Tiempo Completo O Part Time O A Mitad De Tiempo Si A Mitad De Bueno Si Yo Al Revisar Hacer En Las Tablas Empleado Me Aparece Una Sección De Salario Y Early Rate Porque Lo Que Sale La Tabla Y Yo Voy a En Los Campos Que Yo Necesite Si El Empleado De Tiempo Completo De El Registro Del Tiempo Completo De Ese Empleado Con Su Salario Cuanto Gana Etc Si Trabaja Part Time Que Tiempo Medio Así Sucesivamente Y Ahí Vamos Y Ustedes Ven Dicen Ahí Ahora Lo Que La Llave Foránea De Departamento Y Agencia Ok Y Aquí Le Todo Bien Estamos Claro Si Súper Sencillo Para Hacerlo Otra Cosa Entenderlo Entonces Ahí va Entonces Dice Los Identificadores Únicos Se Transforman En Claves Primarias Y Únicas Ok Son Entidades Saben Eso Las Relaciones De Nivel Super Tipo Se Transforman De La Forma Habitual Y Las Relaciones De Nivel De Subtipo Se Implementan Como Columnas Opcionales O Una Clave Ajena Entonces Aquí Le Puso Unickey Forenkey Va Ahí Le Pone La Forenkey Eh Las Restricciones De Interidad Se Requiere Una Restricción De Control Para Garantizar Para Que Para Cada Tipo De Su Tipo En Concreto Ninguna De Las Procedan Atributos Obligatorios Que Sea Nula De Atributos Obligatorios Es Nula Ok Quiere Decir Mucha Redundancia Aquí Que Traducido Está Diciendo Que Para La Integridad De Una De La Cámula Empleado Que Que Todo Su Tipo Debe Conforme Al Empleado O sea Si Lo Que Está Explicando De Poco Que Si Un Empleado Trabaja Tiempo Completo Se Le Asignan Los Valores A Eso Tiempo Completo Y La Otra Entidad Que El Otro Atributo Que Es Sabiendo Que Es Obligatorio Que Es El Deportar O De Medio Tiempo Que Sucede Bueno Se Le Aplica Lo Que Es Nulo Un Atributo Nulo No Trabaja Como Dicha Como Dicho Empleado Trabaja Tiempo Completo Y No Trabaja Tiempo 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 Eso Es Que Hace Entonces No Le Es Redundante El Modelo Conceptual O Sea Dice Que El Salario Es Obligatorio Para Todos Los Empleados A Tiempo Completo Y La Tasa Por Hora Es Obligatoria Para Los Empleados Tiempo Parcial Ahí No Está Andra La Información Cuando Se Implemento Un Super Tipo De Empleado Con Una Tabla Única En El Modelo Físico Estos Atributos Se Convierten Opcionales O sea Vuelve A repetir Lo Mismo Que Estos Atributos Que Tiene Obligatorio Se Vuelven Opcionales Ok Bueno Una Restricción De Control Necesaria Para Aplicar Las Reglas De Negocio Modelado Entonces Ahí Donde Viene Va Por E El Código Restricción Donde Un Control Chequea Si El Empleado Es Tipo De Full Time Y Que El Salario No Puede Ser Nulo Ok Si Para Chequear Eso Va Decir Que Si El Empleado Trabaja Full Time Employee Que Es LFT Que Trabaja Tiempo Completo El No Puede Trabajar En Las Ambajarias Y También Esta Otra Similar Que Es On Dice Que El Empleado Repar Certa Intiene El Salario Nulo Ok Porque No Se le paga Un salario Se le paga Por Hora Y Le Dice Que No Puede Estar Nulo Al Aquí Le Pone Como In Y Pone Bueno Vamos A ir Viendo Eso Más Adelantito No Me Preocupen Esto Es Muy Solo Para Que Entiendan Cómo Funciona Les Recuerdo Que Vamos A Empezar Desde Cero Todo Esto Otra Vez Pero Miren Dice Show Database Es Súper Sencillo Y Vamos A Hacer Todo Esto Donde Están Los Trigger Bounds Para Que Vayan Todos Usted Entonces Ahí Empieza La Implementación De La Tabla Única Cómo Se Trata Cada Emplea Tiempo Completo Lo Mismo Que Estaba All Arriba Y Cómo Se Trata Cada Tiempo Partial Es Lo Mimo Que Lo Que Entonces Al Hacer La Programación Diga Voy A Retirar Pero Va A Poner El Youtube Verdad Si Ahorita Estoy Grabando Y Ya Lo Va Subir Más El De La Clase De La 8 Después De Terminar Con Ustedes Renderizo Y Lo Subo Y Está Dando Repaso Como Antes O No Yo Doy Repaso Si Lo Solicitan Ok Ok Y Por Eso Voy A ver El Video Más Tarde Gracias Ingeniero Si Ustedes Ya Le Di Los Horarios Para Repaso Yo Los Repasos Los Do Si Lo Solicitan Porque Así Yo Evito Estar Ahí Esperándole A la Gente En La Hora Del Repaso Por Gente Que No Había Nada Hay Gente Que Si Ocupa El Repaso Lo Me Dicen Y Nos Vemos A La Hora F Estamos Miramos La Tabla Y Típico Como Estaba Explicando Ya Sabemos Que El Empleado Trabaja Tiempo Completo Porque Aquí Dice F Type F Type Que Es Empleado Todos Los Que Trabajan En FT Que Es Full Time Employee O A Tiempo Completo Todos Tienen Su Salario Ok El Departamento Que Pertenece Y El ID Del Manager Que Está Encargado Este EPE Es El Manager Que Está Encargado De Este Empleado Que Gana Salario Por Ese Joan Es De Empleado De Silvia Al Igual Que Marco Ok Marco Es Que Trabaja Por Part Time O Tiempo De Tiempo O Medio Tiempo Se Les Paga Por Hora Entonces Se Le Dice Cuanto Se Le Paga Por Hora Por 65 Dólares Y Así Va Y La Agencia La ID De La Agencia Que Está Encargada De Ponerle Salva Pero Aquí Yo Creo Que Aquí Lo Puso Ya De Un Solo Lo Que Ganó Por Hora Ok Y Aquí Siempre La ID De La Agencia Que Está Encargada Del Pago Por Hora De Esa Persona Y Ahí Vamos Entonces La Implementación De Unita Pablo Es Una Implementación Común Y Flexible Y Es Probable Que Consigüere En Primer Lugar Resulta Es Es Adecuada Si La Mayor De Atributos Están A Nivel De Super Tipo Ok Quiere Que Que Este Plan Por En El Caso Del Seguro Plan Familiar Plan Dentístico Personal Y Otro Se Ajustan Se Acomodan Al Mismo Potencial De Lo Que Es Seguro En Lo Mismo Ok No Hay Ninguna Diferencia O sea Que No Se Pueda Inferenciar Lo Que Está Diciendo Es Que Que Se Adequen Los Atributos Al Super Tipo Ok Que Por Decirlo Así Que Todo Plan Familiar Tiene Que Tiene Un ID Tipo De Plan Y El Precio Pues Estamos Bien Todos Estos Planes Tienen Eso Entonces Bueno Todos Sacó Plan Eso Y Todos Los Tipos Tienen Una Funcionalidad Que Es Un Plan Va Siempre Va El Todo Va Incluido Entonces Ahí Va El Asunto La Mayoría De Las Relaciones Se Producen A Nivel De Super Tipo Y Las Reglas De Negocios Son Globalmente Las Mimas Para Los Tipos Lo Que Estoy Diciendo Que Que Est Estos Atributos Que Están Para Seguros Son Globalmente También Para Los De La Familia De Tista Personal Que Cubren Esa Mima Necesidad Y Que Tienen La Mima Funcionalidad Y Un Un Más Adelante Vamos Bien Va Entonces Llevamos A Lo Que La Implementación De Dos Tablas Que Crea Una Tabla Para Cada Uno De Los Subtipos En Vez De Estar Creando Subtipos Dentro De Nesclan Por Ejemplo Puede Ser Que Un Seguro Que Trabaje Diferente A Todos Estos Nos Sacamos La Entidad Fuera Y Decimos Bueno Esta Pertenece A Esta Entidad Es Que Es Un Seguro Pero Trabaja De Diferente Manera Vamos A ver Un Ejemplo Crea Tablas Para Cada Uno De Subtipos Por Lo Tanto La Todo Su Tipo Tiene Que Tiene Su Propia Tabla Las Colunas Dice Cada Tabla Tiene Una Coluna Para Cada Atributo O sea Que Siempre Lo Mismo Está Hablando De Que Como Toda Entidad Que Su Tipo A pesar De Que Y Después Viene Eso Que Está Explicando La Opcionalidad Entonces El Identificador Primario De Nivel Subtipo Crea Una Clave Primaria Para Cada Tabla Y Si Tiene Un Identificador Único De Subtipo Se Vuelve Una Clave Única Las Relaciones De Las Tablas Obtienen Clave Ajena Como Hemos Visto Siempre Y Siempre Con Su Opcionalidad Original Para Relaciones De Simplemente En La Tabla A La Que Le Asigna Ok Y La Opcionalidad Original Se Mantiene Entonces Viene Un Ejemplo Eh ¿Qué Sucede? A pesar De Que Podemos Ver Esto Así Va La Implementación De Dos Tablas Porque Aquí La Está Aplicando Paso Por Paso Ya La Van A Ir Viendo Se Ve Así Se Crean Dos Tablas Para Cada Atributo Entonces Ya Vamos A ir Viendo Porque Y Sigue Manteniéndose Pero Como Sabe Que Esta Trabaja Independientemente A pesar De Que Pertenezcan A Un Juego De Utilidad Sale Mejor Separarla Y Hacerla Como Un Arco Opcional Y Entonces Ya Vamos A Ver Ok Entonces Uno Tiene Las Tablas Entonces Dice Bueno Vamos A Hacer Lo Que Es Vestimenta Que Cada La Vestimenta Ha Incluido Lo Que Zapato Camisa Pantalones Asesorio Todo Eso Va Entonces El ID Material Siempre Se Le Asignan Un ID Material A Cada Tipo De Vestimenta O O Cosa Para Portarropa No Se Como Se Le Llamas Entonces Se Sabe Que Una Manufactura Todo Tipo De Vestimenta O Lo Que Sea Para Uso De Vestimenta Tiene Que Ser Producida Por Uno De Manufacturadores Ya Se Sabe Ahora Miremos Lo Que Es Camisa Y Zapato Una Camisa De Sus De Que Están Acá Puede Ser Alterada Por Un Sastre O Que Puede Ser Modificada Por Uno Más Por Un Traster Sastre Perdón Entonces El Sastre Se Encarga De Hacer Uno Más Camisa Y Aquí Vemos Los Zapatos También Como El Zapatero Clubber Se Encarga De Hacer Uno Más Zapatos Pero Si Usted Pongo Camisa Y Zapato Trabajan De Diferente Formas A Pesar De Que Pertenezcan A Una Entidad Que Se Lama Vestimenta Lo Que Sea Que Es Un Comporado No Se Cone Vestimenta Trabajan De Diferente Manera Una Camisa No La Va A Usar Para Como Zapato Ningún Zapato Como Camisa Y Si Usted Ven Los Atributos Son Diferentes A Pesar De Que Lleve El Mismo ID Material Ok Porque Son Atributos De La Entidad Pada Entonces Aquí Se Crea La Tabla Independiente Como Estaba Mencionando Anteriormente Para Lo Que Es Camisa Y Zapato Ok Entonces Empieza La Camiseta Con Todos Los Atributos Miren Que Los Atributos Que Están Ahí Son Primarios Los Heredas Lo Que El ID El Material El Slee Lend Next Size Son Atributos Obligatorios Dentro De La Que Es La Entidad O Su Tipo Camisa Miren Que El Collar De Estilo Es Opcional Siempre Mantiene No Es Como El Primero Que Vimos Que Aquí Es Opcional Todo Y La Llave Foránea Que Está Utilizando Por Ejemplo Aquí Lleva Lo Que Es El ID Foráneo La Llave Primaria De Este TLR Es De Taylor Del Sastre Y Este FK2 Que La Llave Segunda Foránea Que Es Obligatoria Cierto Pertenece A Lo Que La Manusculatura Arena Por No Lo Pone Rojito Acá Esta Es La Manusculatura Ok Y Así Va Lo Vimos Para Zapato Ok Entonces No Es Descomplicarse Entonces Aquí Empieza El Ejemplo De Las Dos Tablas Ok Bien Entonces Ahí Vemos El Tipo De Material Que Usa Lelino Algodón Y Lana Y Ahí Va Diciendo Si Tiene Tipo De Estilo De Collar Si No Lo Tienes Opcional Aquí Va Nulo Y Así Sucesivamente Con Las Tablas Que Se Crean Dice La Implementación De Subtipos Puede Ser Adecuada Si Los Subtipos Tienen Muy Poco En Común Ok Dice Lo Que Está Diciendo Si Tiene Muy Poco En Común O Y Lo Que Es Un Atributos Únicos De La Entidad Padre Entonces Es Mejor Que Lo Único Que Tiene Mejor Apartar Esto Y Hacerlo Una Entidad Aparte O Una Tabla Aparte La Mayor De Relaciones Se Producen A Nivel De Subtipo Y Las Reglas De Negocio Funcionalidad Son Bastante Diferentes Entre Los Subtipos Por Eso La Funcionalidad De Camiseta Y Patos Son Muy Diferentes No Pueden No Tienen La Mima Función Uno Sirve Para Caminar Para Que No Se Lastime A Una Y Otra Para La Camisa Para Estar Mostrando Todo Entonces Dice El Uso De Las Tablas Diferentes Por Ejemplo Se Consulta Una Tabla Mientras Actualiza Otra Que Quiere Decir Usted Puede Modificar Una O Actualizar Una Y Puede Hacer Consultar De Otras Pero No Pueda Hacer Ambas Y El Aspecto De Decir Que Modifique Ambas O Que Consulte Ambas Siempre Es Opcionalidad O Modificar Una Y Alter Otra O Consultar Una Y Modificar Otra Así Sucesivamente Porque Viene Solo Del Arco El Arco La Entidad De Supertipo Y Subtipo Se Puede Modelar Como Relación De Arco Aquí También Está El Diseño De Diar Ambas Entidad Pero Subtipo O sea Saca Esto Y Lo Hacemos Como Entidad Arco Y Recordamos Que El Arco Nos Me Ayuda Diferencia La Opcionalidad Que Si Yo Quiero Hacer Una Consulta Sobre Respecto A Lo Ok Entonces Cada Una De Las Relaciones Es Obligatoria Recuerden Relaciones De Shirt Y Clothing Es Obligatoria De Uno A Uno Y Esto El Arco Lo Hace Solo Si Nosotros Vamos Al Modelo Lógico Ustedes Ven Aquí Está La Relación Uno A Uno Aquí Dice Obligatorio Aquí Supone Que Tiene Que Opcional Va Pero La Idea A La Es Como Va La Funcionalidad De Entidad Y Lo Malo De Esto Es Que Las Líneas Las Relaciones Me Las Hace Como Que Fueron Obligatoria Pero Cuando Me Pone Las Dos Líneas Me Dice Cuál Es Opcional Y Cuál Es Un Que Son Transferibles Que No Entonces Esta Opción Produce Para Cada Entidad La Tala De Super Tipo Y Tiene Una Clave Ajena Para Cada Tala De Subtipo Estas Claves Ajenas Representan Las Relaciones Exclusivas Y Solo Son Opcionales Porque Solo Una De Ellas Puede Tener Un Valor Para Cada Fila Que Es Real Manejamos Las Reglas Se Crean Tantas Tablas Como Subtipos Hay Esa 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 Regla Si Hay Cuatro Subtipos Para Lo Que Es Seguro Hay Que Hacer Cuatro Entidades O Cuatro Tablas Apart Caso No Son Parecidas En Este Caso Como Lo Unico Que Comparte Es Un ID Plan No Es Problemas Las Columas De Cada Tabla Tiene Unas Columas Para Todos Los Atributos Y Blablabla En Todo Lo Que Sabemos Está Hablando De Que Cada Atributo Tiene Sus Subtipo Tiene Su Atributo De La Entidad Y Se Basa Esa Opcional El Original Que Se Supertipo Crea Una Clave Primaria Para Cada De Las Tablas Y Lo Demás Lo Convierte En Tablas Unitas Si Yo Tuviese Un Atributo Para Estos Cuatro Planes Obvio Que La Llave Primaria Es Esta Y Después Quería La Otra Como Llave Únita Y Vamos Avanzando Todas Las Tienen Una Clave Bajena Ya Sabemos Puesto Que Están Relacionadas De Se Comparte Lo Que Es La ID Del Taylor Y Se Requiere Una Restricción De Control Adicional Para Implementar El Arco Y Las Columas Claves También Son Claves Únicas Porque Implementa Relaciones Oligatorias Entonces Ahí Viene La Relación De Lo Que Es El Arco Se Quedan Tres Tablas Aparte Y Podemos Ver Que Clothing Puede Ser Como Una Puedes Considerarlo Como Una Tala Intersectora En Esta Referencia Porque Aquí Hace Referencia Si Ustedes Ve La Entidad Noting Solo Tiene ID Material Ok Y Agarra La Llave Foránea Tanto De Lo Que Es Camisa Como Lo Que Es Zapato Pero Y Esas Como Son Llave Primaria Las Pone Como Llave Única Pero Miren La Opcionalidad Es Opcional ¿Por qué Opcional? Bueno Porque No Puede Hacer Las Dos Consultas Al Tiempo Una Consulta Modificación Para Cada O Pone Y Y Siempre Haciendo La Referencia Este Es Manufactura O Publicante Y Así Y Aquí Hace Referencia A Lo Del Sastre Y Cosa Que Tanta Ciencia Tiene Entonces Los Tipos Tienen Poco En Común Y Cada Tabla Es Pese De Información Que Se Puede Utilizar De Forma Independiente Es Un Resumen Por Ejemplo Cada Tabla Cloud Proporciona Información Global De Zapata Y Camisa Proporcion Información Específica Que Hay Global Y Específica Y Cada Información Específica Tiene Su Combinación Entonces Combinación De Información Global Y Específica Que No Hay Casi No Específica Porque Como No Son Relativamente Igualatorias Tienen Funciones Comunes Aparte De Son Globales Si Vestimenta Un Zapatos Y Todo Eso Un Zapatos Tiene Suposión Diferente A La De La Camisa Y Las Reglas De Negocio Y Posibilizadas Son Bastante Diferentes De Todos Y El Uso De La Tarda Es Diferente Estamos Entonces Esa 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 Me Faltó Ya Terminamos Los Termas Muchachas No Me Voy a enfocar Mucho En Ok 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 Entonces Les motivo a que vayan haciendo las pruebas Los que vayan terminando por favor me dicen Dije ya terminé y me envían las pruebas y los exámenes Me dicen Dije o Luis como sea Luis Ya terminé me puede hacer la evaluación Yo le hago la evaluación de la plataforma Se supone que deberíamos hacer este Entonces El proyecto de diseño Pablo es el diseño Y este es el diseño Muchachos Ok Ay Disculpa Que tocaron el timbre Entonces Según la información que tenemos Aquí puede variar Yo lo estaba haciendo con la clase de las 8 Aquí con la clase de las 8 hicimos esto Porque estuvimos viendo la relación Seguro, paciente, historial Y toda la información Ya Mi pregunta es que si ustedes tienen problemas para crear entidades Aunque la verdad la vamos a ir viendo En MySQL ¿Tenemos problemas para crear esto? Sería bueno un repaso Un repaso Vamos a hacer uno nuevo A ver Voy a guardar Ah Voy a guardar este Y le dan guardar como Ok Quitan esa pliega que está aquí Esta pliega que está aquí Es la que estorba para no guardar Entonces Ponen en el texto Cuando ustedes tienen Yo creo que tengo que llamar modelo Aquí Y le va a poner El El Hel1 H0 H0 C8 Para diferencial Entonces le quitas la pliega que está ahí Le quitaré la pliega Le da a guardar Y ya se guarda Ya se guardó Y que es la pliega la que no lo deja guardar a uno Porque Lo que demuestra que está embarrando una dirección Entonces Vamos a Ok Vamos a crear una nueva Vamos a crear un nuevo diseño Nuevo diseño Ok Ya me pone el modelo lógico y relacional Vamos a quitar esto Y tenemos la información acá Siguiente Ok Entonces voy a quitar este proveedor Porque este es para otra cosa Es una clínica Pero no es una clínica Es un hospital Y se crea las entidades Ok Entonces pero igual voy a poner el modelo lógico y relacional Para que lo vayamos comparando Así solo es para explicarles como Vamos a ver Vamos a ver Muestras Visualizaciones Ok Vamos a ver Vamos a ver La lista Ya ni me acuerdo Bueno Vamos a ir haciendo Bueno no importa Entonces es una entidad Porque igual lo vamos a hacer en MySQL Es más fácil en MySQL Una entidad Se accede Se crea Dándole clic a la segunda opción Que está acá A la parte del cursor Se dibuja Y ahí es donde crearíamos lo que es Por pacientes Recuerden que va mayúscula Ok Y ya crea la entidad Que se llama pacientes Ponemos los atributos Ok Entonces aquí ponemos estos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ustedes tienen que saber Cuál es el ID La llave primaria La llave primaria Se identifica como un numeral Y los atributos obligatorios Un asterisco Si son opcionales Se le pone una hoja O se deja en el blanco Este mismo de los conceptuales Se supone Entonces solo hago eso Y después digo Uno Dos Tres 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 Le dan el modelo lógico Aquí le ponen Barchar Porque A pesar de que lleve Número Y letras Todo es un registro Es un valor Que no se cambia Entonces se pone Barchar Pueden ponerle Que es tamaño T6 Y en la puede Bajarle a eso Porfa Se le ponen Las unidades De char Para que vaya Agarrando Posición De letra En letra Y se le ponen Identificador Primario Ok Porque sabemos Que hay Dipaciente En nuestro Identificador Primario Y ahí se actualiza Ya nos lo queda Nombre Lógico Barchar Siempre Recuerden que Bajar Es un texto El tamaño Vamos a poner 30 Para que vaya Nombre De apellido Tipo char Y sabemos Que el campo Obligatorio Vamos a aplicar Después Que sigue Dirección Telefono Y correo Dirección Todo lo mismo Que hemos estado Haciendo Tamaño 30 30 Le ponemos Chat Le ponemos Obligatorio Teléfono Lógico Barchar El tamaño De 10 Números Aquí lo pongo En marchar Teléfono A pesar de que Sea número Porque teléfono A pesar de que Tenga número No se usan Operaciones Matemáticas Con ese número Yo lo registro Como que fuera Un carácter Una letra A pesar de que Sea número Lo tomo Como lectura Ahí le pongo Chat Y siempre Va a ir Y por último Sería el correo Email Vamos a poner Barchar Lo mismo Y 30 Y le ponemos Obligatorio Aplicar Y aceptar Ustedes ven Ya cree Lo que es Mi entidad Paciente Voy a dejar Un poquito Zoom Siempre En singular Y los atributos Lo estoy diciendo La llave primaria Es este Y lo demás ¿Vamos bien Hasta ahí? Sí Ok 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 Este es nuevo Entonces Vamos a ver Por qué no me lo produce Es que todo Hay tiempo Que no uso Este Voy a abrir Voy a abrir Lo de acá Vamos a ver Solo Porque Que mientras No tengas Apleca No me lo abrió Bueno Vamos a ver Bueno Vamos a ver Lo después Que hay Tiempo Que no Bueno Ya creado Eso Si ustedes Van viendo Las demás Entidades Vamos a ir Viendo El médico Aparecido A paciente El medicamento Suponiendo Que no Nada Un hospital Que se da Medicamentos Eso lo diría Es El tipo De plan Aquí por ejemplo En el caso En la fecha De vencimiento En vez de usar Un bar chart Se usa Lo que es Una Que se llama Fecha O date Una opción Una opción Que está Dentro De aquí Un tipo De origen Se da Lo que es Lo que es El date Ok Ahí dice Date time Y todo eso El date time Es el que me da Lo que es El 26 del 4 El 2021 Y con todo Y Creo que la hora Y todo Que es el date time 2 Creo Y el date El date Solo me pone La fecha En el caso Del precio En el caso Del precio Se pone aquí Lo que es Double Porque recuerden Que usan decimales El precio Y la precisión En la cantidad De 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 Dígitos Que tiene El número Y la Y la Y la Escala Sería De a partir De esa precisión De esa cantidad De dígitos Cuantos decimales Va a agarrar Ok Por ejemplo Si yo pongo 6 acá Y aquí pongo 2 Estoy diciendo Que va a agarrar esto Entonces pongo Por ejemplo 999 999 Pongo un 6 Va Y después Digo que en la escala Tiene que ser 2 decimales Entonces pongo esto Entonces básicamente Estoy poniendo 9999.99 Esta es mi escala superior Y la mínima es 0 Ya después De ese número En adelante No se puede agregar datos Y se corrompe La base de datos Y Entonces todo va a depender De eso Eso es cuando ustedes Ponen el precio Y lo ponen doble Vamos bien Si Ah bueno Entonces Solo es para Especificar eso Porque Volver a Volver a hacer El El plan S No lo hallo muy Muy conveniente Ya tengo la Entonces para explicar Las relaciones Solo es que no me acuerdo Cómo Cómo manifestarlo Permítanme Ya les voy al receso De media hora Y Como les haya dicho Explicar las relaciones Va Analizar un poquito Las relaciones Y ya mañana Empezaríamos a abarcar Otra vez desde cero Esto Para repasar Hacer todos los ejercicios Hacer todos los ejercicios Hasta llegar a trigger Vamos a ver Hasta donde llegamos Todos estos días Quiero que vayan Disparadores Y ya ustedes Ya puedan tener Ya Un avance Para lo que es Programming Y que Porque Como les estaba diciendo El grupo De las ocho En programing En los exámenes Y en las pruebas Ponen Query o consultas Ustedes tienen que saber Qué hace cada consulta Ok Cómo funcionan Las subconsultas Y todo Entonces yo los voy a ir Preparando para eso Espero que vayamos Aprendiendo Vayan practicando Muchachos Porque En la práctica La que lo hace Mucha Acá Esto Ok Y Solo permitan Para ir viendo Todo esto Vamos a empezar Desde la sección Si ustedes Pueden ir avanzando ¿Quién no tiene esto? Show database Vamos a empezar Desde acá Hasta en adelante La introducción Y mucho Entonces aquí Se los dejo Si no lo tienen Ahí está Para que lo guarden Un link Y luego Miren trabajando No sé Por qué No me ha dado No me ha dado Vamos a ver Si me lo abre Y se me trago Esto Vamos a ver ¿Dónde está el diseño? El map Creo que Voy a buscarlo Ahorita Porque no me acuerdo Creo que es Este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que no sé Por qué no me lo abre Antes me lo abría Bueno A ver Si no ya no vamos a mirar No me preocupes Está abriendo Vamos a ver ¿Dónde tenemos Mujer? No me gusta A ver A ver ¿Dónde está el DMD? Aquí Voy a ver Porque necesito Ver la carpeta No veo el DMD El DMD Es el que me produce El diseño Es que está afuera Por eso Por eso No me lo Ay Dios Se lo guardo En otro lado No Se lo guardo En otro lado Por eso Es este El que ocupo Este El DMD Es el del Graph El diseño Es que está Vamos a ver Ahora Esto Que te la En el DMD Podemos ver Si no me saco Otro documento No Entonces vamos a ver El modelo Vamos a ver La instalada No me la Vamos a ver Que Se supone que Permítame Que no Ok No me está De la opción Antes me salía No me está saliendo La opción Bueno Voy a ver Ahorita Como trasteo Eso Porque no me acuerdo Como Entonces Vamos al receso Ahorita A las dos y media Nos vemos Mientras yo aquí Trasteo Como mostrar Ese modelo Como me está mostrando Cheque Dos y media Vamos al receso Nos vemos A las dos y media Buen provecho Los que van a comer Yo voy a pausar Aquí Que te he olvidado La grabación Y ahí Como vamos Entonces Ya ha culminado Eso Ya saben Por qué No puedo Agarrar esto Es que El problema Es el siguiente Cuando yo abrí La carpeta No sé por qué No me creo Donde dice Modeler Que es la carpeta donde guardo Todos los modelados De la carpeta Que está afuera Toda la documentación De esa O el DMD Lo que hace Es que sustrae Toda la información De la carpeta Que hay Y al hacer eso Por ejemplo Le pide a uno Bueno Quererle Los empleados Este Ahí me pide Que modelados Quiero yo Relacional Y físico Y le selecciono Lo que yo quiero Y le voy a aceptar Y me sale Ok Pero no nos vamos a enfocar Mucho en eso Porque vamos a hacerlo De esta manera Entonces Antes de que nos vayamos Vamos a ver Las relaciones Se crearon Bueno En este caso Se crearon Lo que era De entidades Una que sea Historial Y otra de consulta Son como entidades Intersectoras Entre pacientes Y médicos Porque sabemos Que entre pacientes Y médicos Hay una relación De muchos a muchos Ok Entonces no podemos Tener una relación De muchos a muchos Tenemos que Crear Hasta la intersectora Se creó Se creó Un historial Puesto que Obvio El paciente Con el médico Tiene que tener Un historial De cada paciente Igual así Y las consultas Van a ir Dentro de historial Pueden ir Una más consulta Para ir viendo Una perspectiva Ya sabemos Que Como en este caso Es un hospital En ese mismo hospital Porque ese One Health Es un hospital Tiene Uno más Médicos Y ¿Qué pacientes Pueden tener Uno más seguro? Ok Recordemos Que pacientes Pueden comprar Paso familiar Personal Etcétera Bueno Dependiendo De ese seguro En relación Posible Con lo que Es el seguro De la consulta ¿Por qué? Porque dependiendo Del seguro La consulta Va a abarcar Lo que es Dependiendo Del tipo de plano Que es el medicamento ¿Estamos? Vamos Solo estamos Viendo el resumen Ok No No íbamos a hacer Tanto El curso De diseño Enfacada Enfacada Más En este De hacer El diseño Ustedes Relacional Y el físico Era más que todo Eso Pero no Nosotros Vamos a enfocar En otra cosita Vamos a leer Un poquito De más Y Miren Por ejemplo El modelo lógico Como les he explicado Tiene Sus entidades Su atributo Sus Pero heredan Siempre Un tipo De ID Dependiendo Del tipo Del plan Y digo ¿Cómo sé Que funciona Eso? Bueno Aquí veo Por ejemplo La consulta El número De consulta Las observaciones Que es opcional El médico El ID Del paciente El seguro Del plan Por si tiene Un seguro Tiene que tener Un seguro Y el historial Va El ID El historial Donde pertenece El paciente Conforma la consulta Esta consulta Me abarca Toda la información Que yo ocupo A partir de esa consulta Se le puede asignar Un medicamento Al paciente Y o no Porque a veces No se le aplican Son cosas que Es hipocondriaca Entonces Los demás Me han conectado Y es de media hora Y ya pasó Tartidito Entonces No Yo voy a Voy a dejar la clase Hasta hoy aquí Ok No sé Si tienen Una pregunta O consulta Mañana Seguiremos Con lo que es Ya lo práctico Le cerré De la página De la página De la base de datos Pero Termino haciendo Primero estos ejercicios El viernes Solo es presentarme Lo que es Un avance El avance Tiene que ser Solo la propuesta De lo que van a hacer Y Y el modelo Lógico y conceptual Ok Para ir modificando Los detalles Que tengo ¿Estamos? Si Bueno Si pueden Hacerme Por favor Decirle Que ya Concluí la clase Ahí por Whatsapp Es que ando El celular Descargado Ahorita No hay que apagarlo Entonces yo voy a parar La clase Aquí Nos vemos Mañana Y ya lo permite En el data ¿Será que puede Refrescarme la memoria Para En las entidades Para crear otra Dentro de otra En la de paciente Por ejemplo Bueno Bueno Que creen Una en paciente Si Para crear otra Dentro de Ah como Subtipo Bueno La crea Si Y ponga No sé Pongamos Subtipo Solo para Subtipo Entonces ahí Donde pone el nombre Abajo donde dice Supertipo Entonces te da Supertipo A la que pertenece En este caso paciente Le da aplicar Y ahí se mueve Ok Eso es todo Lo mismo va para todos Y la relación Va siempre Cuando usted Agra ingeniería Ya se va a actualizar Esta Ok No me preocupes Eso es todo ¿Estamos? No es nada más Bueno Entonces nos vemos mañana Y mañana Vamos a empezar A practicar otra vez Desde cero esto Para ir aclarando todo Para que vayan listos Para lo que es programa ¿Estamos? Cheque Cheque hasta mañana Hasta mañana